¡Señores! ¡Bienvenidos al show de Proleba! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo verlos! Te quedaste un poco lejos, vení para acá. Estamos conmigo cerca. No, bienvenidos acá al programa. De verdad que es un placer compartir con todos ustedes este mediodía, este mediodía donde tantas cosas pasan. Yo pensaba en todo lo que estamos viviendo en esta semana, ya mitad de semana, mañana un día de paro, mañana un día donde va a ser difícil, pero hoy también va a ser muy complicado acá, en la pantalla del 9. Porque de verdad cuando hay un conflicto familiar y uno entra y dice, che, me pongo mal, ¿qué es lo peor que te puede pasar en una familia? Que dos cuñadas están casi de los pelos. Que la cosa esté tensa, que una trate de dar una mano a otra y que parece que esa mano no sea la mano, la agarra en el codo y la cosa se empieza a pudrir. Y el conflicto en la familia llega a tal punto que la cosa está muy, pero muy mal. Presten atención a esta historia porque parece que hay una cuñada que le dice a otra que es una vaga. Vamos a conocer, ¿cómo estás, Paola? Buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Nico? Bueno, difícil, ¿qué está pasando? A ver. No doy más. ¿Qué pasa? A ver. Vine a ver si puedo solucionar acá el problema porque ya no doy más. ¿Qué pasa? Mi cuñada se instaló hace tres meses hasta mi casa. Sí. Es una vaga. No limpia, no lava, me usa todas las cosas del baño. Sí. La pasta de dientes, me come todo lo que tengo en la heladera. No aporta nada, no hace nada. No, no trabaja. O sea, se instaló y se tiró bien sencillosito a ver todo el día la tele. No quiere trabajar. No quiere laburar. No, no quiere trabajar. Directamente no quiere trabajar. Pero, pará, ¿se instaló? Porque te dijo en dos meses me voy y ya se está por ir. No, vino. ¿O tiene planes largos para quedarse en tu casa? Vino, me dijo que venía, si le podía dar una mano, quedarse a mi casa, ayudarla, mientras que conseguía trabajo. Sí. Trabajo conseguís en una semana, si querés. ¿No? Bueno, algunos sí, otros no. Depende. Justo está medio complicada la cosa. Está complicada. Por lo menos que vos veas la actitud de que esté buscando laburo es otra cosa. Y que no tenga. Pero ni eso. Para buscar trabajo te levantás a las 7 de la mañana, mirás los diarios, agarrás el celular, te pones a ver los sitios. La tablet, pa, pa, lo que tengas a mano lo haces. No te levantás a la 1 de la tarde. Ah, a ver qué hay de comer, chicos. Sí. ¿Qué me hicieron? Ay, no me gusta este platito. Es algo así, más o menos tu puñal. La vamos a conocer, a ver qué tal tu cuñada, si es así. Qué feo que te acusen de todo esto. ¿Cómo te va, Carmen? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Lo que yo tengo que decir es que mi cuñada miente. Es una mala, es una maldita. ¿Por qué? Es re mentirosa y re cínica. ¿Cínica, mentirosa? Muy cínica, sí, es muy mentirosa. Porque yo ayudo en la casa. Ah, vos limpio, lavo, cocino. Ordenás, organizás las cosas. Ordeno, sí. ¿Colaborás económicamente también? Económicamente no, pero mi hermano trabaja. Ah, para que entienda, para que entienda. Vos sos la esposa de tu hermano. Claro, mi hermano, sí, mi hermano. Ok, perfecto. Lastimosamente. ¿Tu hermano te dijo que vengas a la casa o quién fue la que te invitó a la casa que te instalés? No, en realidad quise venir a probar nuevos rumbos. ¿De dónde sos vos? Ah, sos paraguaya. Sí. Ajá, ok, ok. ¿Viniste acá a probar nuevos rumbos en Argentina a ver oportunidades? Claro, oportunidades, a ver si surgía algo. ¿Y cómo te recibe ella, tu cuñada? ¿Qué pasa que está todo mal con ella? La verdad que nunca me quise recibir. Nunca me dio la mano, como ella dice. Yo estoy acá por mi hermano. Ah, o sea, ¿vos nunca le quisiste dar una mano a ella? Es mentira, Nicolás. A ver. Es mentira. Te pagamos el pasaje para que vengas. Te pagamos el pasaje para que vengas. ¿Vos le pagaste el pasaje para que vengas? Mi hermano me pagó el boleto porque ella no trabaja. ¿Vino de vacaciones? No trabajo, no trabajo, pero mi marido está poniendo la plata. Estoy sacando la plata que podría, no sé, comprarme una zapatilla o comprar algo o ahorrar. ¿Te la gastás en ella? Sí. ¿Tienen hijos ustedes? Tengo tres hijos. O sea, es como una hija más para vos. La hija boba. No. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Es duro lo que dijo. La cuñada maléfica. Vamos a ver, la cuñada maléfica. Así está la cosa, está muy tensa. Vamos a conocer pruebas, vamos a ver qué pasa. Quiero que me cuentes un poco a ver qué trajiste. Mirá. Esto cuando te agarran las manos en la heladera, te fuiste que te está sacando cosas para comer. Pregunta, no sé. Y bueno, no puedo vivir sin comer. Tengo que comer, si no, ¿cómo voy a vivir? Uno cuando va a la casa de alguien, ¿no? Por ejemplo, por más que sea un familiar, ¿tiene que pedir permiso cada vez que va a la heladera o no? Y bueno, supongo que no, porque es mi casa, es la casa de mi hermano. Es tu casa. Claro. ¿Es la casa de ella? A ver, no sé. A ver. Es mi casa. También es mi casa, es la casa de mi hermano. Pero, a ver, ¿vos aportaste algo? No tengo por qué aportar, es la casa de mi hermano. ¡El hermano me aportó! O sea, porque está el hermano, ¿tu esposo da el ok para que ella se quede? ¿Estás teniendo problemas con tu esposo también, con tu marido? Mirá, mi marido es un pancho, no dice nada. Me dice, no, entendele, entendele. No, entendió a los dos. Se los come crudos, es un panchito. Bueno, a ver, pará. Déjame ver más pruebas, déjame ver más pruebas. ¡Ay, te tomo la birra! ¡Te tomo la cerveza! Mirá lo que es esto, con la birra no, dicen algunos. ¿Esa cerveza es la cervecita que tenés para la tarde para picado? ¿Estás todo el día compiteando? No, todo el día tampoco no. Pero cada tanto, todo... ¿Sábado, Nico? ¿Algo hay en la arena? Sí, se pone la música y está vele, que vele, 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 vele. ¡Ya será linda! Ese día estábamos tomando juntas, ese día estábamos tomando juntas. ¿Por qué no lo hiciste? Estábamos tomando juntas. Aparecés vos, no yo, ¿eh? Pero estábamos tomando juntas ese día. ¿Vos sabías que te sacaba fotos mientras vos tomabas cerveza? No, no sabía, no sabía, pero ahora ya me doy cuenta. A ver, déjame ver otra foto más, a ver. Ahí está, ahí está, son la una, ¿eh? La una. Una de la tarde. Parece la casa de gran hermano, esto se desperta a cualquier hora. Sí. Nunca se desperta a la mañana, puñadita. A la una, se levanta, no dice buen día, va al baño, la planchita, que se maquilla, que las uñas y el teléfono. O sea, ¿y teléfono con quién? ¿Qué estás seduciendo hombres del barrio, ahí? No sé con quién, pero le suena más que la campana de la iglesia. Pregunta, ¿trajo algún muchacho ahí a tu casa? No, eso no. ¿Se puede? No. ¿Trajiste algún muchacho? No, 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 no. ¡Qué carácter que entiendo! ¡No! No podés traer a nadie. No, porque yo soy muy respetuosa, Nico. Yo no voy a hacer esas cosas. ¿Pero conociste a algún muchacho ahí en el barrio o no? Y no tengo por qué hablar en mi vida privada, pero... Ok. Es la casa de mi hermano. Aparte, si yo quiero traer, ¿también qué? Si es la casa de mi hermano. O sea, vos podrías llevar. Claro. Vos podrías llevar. Encima te quiere, en cualquier momento te enchufa alguien ahí. Vamos a conocer más pruebas, chicos, porque la cosa está difícil. A ver qué tenemos a ver. Más pruebas, señores. A ver. Con unas manos, desde que llegaste, estás ahí con el culo apoyado a la silla. Voy a trabajar. Ah, pintándose las uñas. Mirá. Mirá. Hace dos meses que viniste. Gratis, no voy a trabajar. Y al final te tengo que mantener yo. A ver, a ver. ¿Cómo es el culo de la silla? Te pintás, estás todo el día con el celular. Esta vida no se puede más, ¿eh? Claro. Es tu casa. Están todo el día así, ¿no? Sí. Ahora, perdón, yo escuché algo, no sé si lo escucharon ustedes, chicos. Como que ella no quiere trabajar en cualquier lado. Como que ella, digo, tiene condiciones para poder trabajar. Ella que quiere entrar ya de gerente en una empresa. Más o menos. Más o menos, quiere algo así, ¿no? Más o menos. O sea, para vos es una vaga y encima una pretenciosa. Claro. Es lo que pasa. ¿Vos sos eso? Y para mí es una bruja, ¿no? No, no, no. Yo ayudo en la casa. Vos ayudás en la casa. Ayudo. Ahora, esta imagen, digo, acá, ¿cómo te ves? Ella está lavando los platos y te está pintando las uñas. ¿O te agarraron justo? No, me agarraron justo. Justo, porque no es que hago todos los días eso. No es que agarro todos los días. Tu hermana dijo que estás todo el día con el celular. No, es mi cuñada, no es mi hermana. Perdón, tu hermana, casi digo, parece, ay, digo la hermana, es mi cuñada, 6 kilómetros. Bueno, pará, está tu hermana de por medio también. Ahora, vos cuando lo ves allá, ¿ves una mujer feliz? No, porque es una amargada. Es una amargada. Sí, es una amargada. ¿Y vos pensás que su bronca la tira en vos? Claro, claro. Vos sos una... A ver, aparte, ¿qué? No, no. Decí, no, no, ahora me lo vas a decir. Decílo. ¿Qué? Ahora te vas a largar, a largar. No, aparte que le domina a mi hermano, lo tiene así. Ah, ella dormía a tu hermano. Sí, y yo para eso estoy, para descender a mi hermano. ¿Tu hermano está como embobado? Claro. No quiero conocer, está tu hermano acá o no sé. Bienvenido a Antonio, a ver, a yo del problema. ¿Qué pasa? Es un tipo dominado. Sí, es un tipo dominado. Dijo, va a venir mi hermano un ratito y quizás se quede un rato más largo. ¿Cómo será la esposa? Vamos a ver qué nos dice Antonio. ¿Cómo te va, Antonio? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, me llama la atención primero que aparecés del lado de tu hermana, ¿no? O sea, estás defendiendo la... Vos tenías que venir de acá, ¿eh? No de ahí. O sea, tenías que bancar a la esposa. Vos, primero, la pregunta... Pero él es mi hermano. Bueno, para... No va a salir a contra mí. Es mi sangre. Bueno, a veces puede pasar. Vos sos el responsable de que tu hermana está acá. Claro. Que esté en tu casa. Sí. Ahora, pregunta, ¿cómo es la relación que tenés con tu esposa? ¿Vos sos un tipo dominado, como dice tu hermana, o no? Sí, sí. Porque al llegar a la casa le revisa el celular, le revisa la visión. No, eso sí. ¿Quién revisa el celular? ¿Cuando vos llegaste revisa el celular? Sí. Chicos, perdón, 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 perdón. ¿Está bien que alguien venga, tu mujer, tu hermano, quien sea, y te revise el celular cuando vos llegas? Sí. ¿O es algo privado, es algo íntimo? A ver, Silvia, a ver, Silvia. Buen día, Silvia. Sí, buen día. Pregunta, ¿está bien que la pareja pueda decidir, digo, meterse en un mundo tan privado como el celular de alguien? Está bien que yo pueda entregar el celular. Eso está muy lindo. Que yo pueda entregarlo, que yo pueda dejarlo de arriba. ¿Que te lo puedas olvidar? Sí, que no ponga clave, que tenga todo abierto. Eso es muy lindo. Ah, ok. ¿La pareja tiene que saber la clave del otro o no? Lo que no está bien es que si yo no quiero, si yo pensara diferente a como opino, si yo no quiero y te digo a vos que no quiero que rompas esa regla, no está bien que vos lo hagas. Pero cada uno establece. Claro. En la pareja se establece lo que es o no una regla. Ahora, dijiste algo importante, Silvia. ¿Qué pasa con el tema del vínculo, no? Lo que vos observás todo el tiempo. Que venga alguien que, ya veo que acá ella, en este caso, Paola no está soportando. Y justo es la hermana de su marido, su cuñada. Vino, se le metió en su vida, dijo que venía por un ratito y se le instaló. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede llegar a un buen puerto o no? Vos sabés que a mí me encanta una idea que es, no estoy disgustado por la razón que creo. En realidad nunca nos peleamos, ni nos disgustamos, ni nos enojamos por eso que parece que vemos. Sí. Hay cosas que la cuñada está rozando en ella, que le molestan, que tienen que ver con esto, con lo que valgo, con cómo me invaden, seguramente también tiene que ver con tu propia historia. Y ella con no ser bien recibida, con ser rechazada. Y el muchacho, el marido, que siente que no lo comprenden y que no le ponen el hombro y que es buen compañero pero no acompaña. Digo que cada uno está removiendo cosas que son mucho más profundas. A ver, doctor Karp. Me quedé, tiene una pinta dominado el muchacho. Tiene una pinta dominado. Tiene una pinta dominado. A ver, vos sos dominado. ¿Tu mujer tiene mucho carácter? No solamente la pinta tiene dominado. Es dominado. Es dominado para vos. A ver, tu mujer, tu mujer, ¿tiene mucho carácter frente a vos? ¿Preferís, viste, acatar las órdenes antes de quitarme un quilombo en la casa? Ojo, ¿eh? ¿Querés que te diga la verdad? Ojo, te está diciendo. A ver, a ver, sí, no. Ahora, le decí la verdad porque, ¿sabés qué quiero? Que acá se desnude todo. ¿Sabés qué pasa? Si acá no dicen la verdad, Diego, ¿de qué tiene sentido? No, vengan acá a blanquear las cosas, hermano. Si no, ¿qué pasa? A ver, ¿sos un dominado o no sos un dominado? Y está complicado, Nico. Está complicado. Vos sos un tipo que estás obedeciendo todo lo que tu mujer te dice, ¿no? Y estoy entre las paredes de la pared. Perdón, perdón, perdón. Vos pensando que traías a tu hermana acá, ¿pensabas que la casa se iba a armonizar? Sí, realmente sí. Y te salió el tiro por la culata. Así mismo. Ahora, cuando ibas a hablar, tu mujer te gritó un ojo. ¿Metiste un freno de mano antes de hablar? La verdad sí. Te da un poco de miedo. Paola, ¿vos tenés una relación tensa con tu marido? No. ¿Te sentís que sos controladora en la casa? ¿Pero por qué le tiraste ojo? Porque cuido lo que quiero. ¿Cuidas lo que querés? Claro. ¿A tu cuñada la querés? No. ¿No la cuidás? No. ¿No la querés? ¿Qué pasa si a vos no te quiere? No. ¿Vos la querés a ella o no? No, no, por favor. Uy, qué feo. Déjame ver más pruebas, a ver qué tenemos acá. A ver, a ver. Por favor. A ver. ¿Qué pasó? ¿Le podés decir a tu hermana, por favor, que nos dé una mano? No, no podemos seguir así. Todo el día está sentada pintándose la uña. Mira el nene también. Y ya te van a hacer todas las cosas. Pero ya le dije, ya le dije. No sé. Tenemos que aguantarle como sea. Claro. Y dale unos meses más a ver cómo se maneja. Unos meses, claro. Si le sale algo, un laburito, algo. ¿Cuántos meses más? ¿Tiene tiempo para ir a bailar? ¿Viene y duerme todo el día? ¿La casa está suena para arriba? Pero es mi única hermana. Ayúdame, por favor. No sé qué hacer. No se puede seguir. A ver, pará, pará, pará. ¿Vos la estás reclamando? O sea, la hermana de tu cuñada sale de joda todo el tiempo. Para eso tiene tiempo. Mira, no sale muy a menudo porque a quién es... ¿Tu hermano le pasa plata? Sí. ¿Vos le pasás plata a tu hermana? Encantado, porque si yo me entero... Si te enterás, ¿qué pasa? ¡Cóbralo! Si te enterás, ¿qué pasa? ¡Cobra todo! No sé qué, reparte cachetazo para todos lados. Mira, él trabaja de noche. Viene a la mañana, le pagan todas las noches. Me tiene que dar la plata junta. Que no falte 10 pesos, 5 pesos, 100 pesos. Pregunta, pregunta para ustedes también. Bien, si uno cobra un sueldo, ¿no? ¿Tiene que llegar a la casa y rendirle a su pareja el sueldo? Cobre 10 mil. O tiene que darle mitad y mitad. O se distribuye. O eso es un código de cada pareja. El código de ustedes que siempre tuvieron es que tu esposo viene y te rinde la plata. Claro. Y vos la administras. Por supuesto. Ahora, vos sabés todo lo que cobra con lujo y detalle. Ah, obvio que sí. ¿Y últimamente te está rindiendo mucho menos plata? Sí. ¿Y qué te dice? No, me dice que se compró un calzoncillo, que se compró una media, pero nunca veo. Tiene los calzones todos agujereados. No lo veo. ¿Vos sospechas que es para ella? Obvio que es para ella. ¿Pone que está sacando plata a tu hermano? Sí. Ah, sí. ¿Y está bien? Pero lo que no sabe mi cuñada es que a mi hermano ya se le subió el sueldo. A tu hermano le aumentaron el sueldo. Sí, le aumentaron el sueldo y me da eso a mí, para que ella no se entere. No, no. O sea, ¿sabés qué entiendo? ¿Sabés qué estoy viendo? ¿Sabés qué estoy viendo? ¿Por qué dijiste eso? Pará, pará. Bueno, claro, ¿por qué dijiste esto? ¿Sabés que tu marido a vos hay cosas que no te está contando o que se las está contando a tu hermana? Me estoy enterando de eso. A tu hermana. Dije de vuelta a tu hermana un fallido. No, por favor. A tu cuñada, a la hermana de él. A ver, ¿te jode que ciertas cosas se las cuente a alguien y no te las cuente a vos? Claro. Claro que sé. Mi hermano me cuenta todo. Es mi amigo, es mi mejor amigo. ¿Y qué te dice de ella? ¿Qué te dice de ella? Que por favor no diga nada. Que no le diga nada a ella. ¿Por qué? ¿Cómo la define a ella? ¿Cómo es? Y para no tener problemas. Siempre me dice, para no tener problemas, para que no haya más quilombo. ¿Todo con ella es problema? Todo es problema. Mira, el problema empezó desde que llegaste vos. Desde que llegaste vos empezó todo este lío. Nosotros estábamos bien. Mentira, yo vine para defender a mi hermano. Yo vine para defender a mi hermano. ¿Vos lo veías mal? Porque yo sabía. Cuando estabas en Paraguay vos lo notabas mal. Porque yo a las familias me contaron que lo tenía así. Ah, lo tenía cortito. ¿Y lo notabas triste cuando lo llamabas por teléfono? Claro, sí. Que extraña la familia y todo. Bueno, para eso vine, para defender a mi hermano. A ver, a ver. Dejame charlar con vos, Antonio. No debe ser fácil. Son dos mujeres de mucha personalidad. Aparte, hermano, yo sabés que me imagino que vos estás laburando todo el día. Llegás con la cabeza, con el mate. Encima laburá de noche. Aquel que haya laburado de noche alguna vez. A mí me ha tocado laburada de madrugada. Vos cuando estás desperto en el día, sentís que estás flotando a tres metros del suelo. En este momento estás flotando a tres metros del suelo. Peor. Encima laburando. Es como que salís todos los días de boleche sin tomar alcohol. Claramente, estás laburando un montón. Vos llegás liquidado el laburo. Querés echarte un ratito en la cama y tenés esto todo el día, ¿no? Sonando en tu campana. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás triste? ¿Estás bajoneado? ¿Estás dolido? La verdad que sí. ¿Estás mal? La verdad que sí. ¿Estás cansado también, no? Fíjate, mirá. Todo el problema esto me está consumiendo la cabeza, así que... Y cuesta. ¿Y te está complicando la relación con tu esposa? Sí. ¿Y con tu hermana también? Los dos. Como te dije, estoy entre la espada y la pared. Claro. No sé por dónde estirar. A tu esposa la querés. Claro. La querés mucho. Claro. Pero la relación que venís teniendo con ella últimamente no es buena. No está bien. Y desde que vino mi hermana se complicó bastante. ¿Ella se puso distinta? ¿Ella cambió para vos? Sí. O sea, desde que apareció tu hermana, cambió el foco. Noté algo raro ahí. Notaste algo raro. ¿Cambió? ¿Te pusiste raro a vos o es mentira lo que está diciendo él? No, es todo por culpa de esta. ¿Por culpa de esta? Sí. Me mata como la tatás encima. No la quiero, no la puedo ver, no la soporto. No te soporto. Quiero que te vayas. Me vas a seguir soportando por muchos tiempos más. Hasta que mi hermano... ¿Cuánto tiempo pensás quedarte? Mi hermano es mayor, pero es como mi hermanito para mí. Ah, es tu hermanito. Es mi hermanito. Chiquitito, lo ves que estás sufriendo, pobrecito. Ahora, ¿cuánto tiempo más te vas a quedar en la casa? ¿Cuánto tiempo más pensás quedarte? El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Sí. Digo, vos viniste un ratito y te quedaste, estás cómoda en la casa, tenés una habitación para vos, por ejemplo. La habitación de los chicos, pero yo estoy bien con los chicos. ¿Te llevas bien? ¿Los chicos te quieren? ¿Los chicos la quieren? ¿Tus chicos la quieren? Me adoran los chicos. ¿Qué te dicen los nenes? A ver. Los chicos le piden, tía, vamos a la plaza. Ay, no, porque no puedo. Ah, ni siquiera eso lo hago. No, no me da una mano con nada, es mentira. Ahora te pregunto a vos. Es mentira. De verdad, te pregunto a vos de corazón. Bueno, vos, digo, el laburo de una mujer cuando está en casa es, y más cuando tiene hijos, es... Interminable. Es interminable. Estás, energía para los chicos, energía, y la energía para vos. Sentís que nadie te está dando pelota a vos. No. ¿Eso te pasa a vos? Mira, encima, mi marido trabaja a la noche. Yo estoy sola de vuelta. La mañana viene, tiene que descansar. Mi marido tiene que dormir. Yo tengo que lavar, cocinar, planchar, lavarle la ropa a esta. ¿Le lavas la ropa, se la plancha también? También todo. No hace nada. Y te dice, por ejemplo... Pero lavas la ropa porque querés, porque yo no te pido. Pero si la dejas toda tirada. Ah, está toda tirada, todo su quilombo. O sea, encima es desordenada. Desordenada. Yo no alza si no querés ver tirado. A ver, Silvia, Silvia, perdón. En esta norma de convivencia, cuando uno llega a una casa de otro, ¿se tiene que adaptar a los códigos de otro o puede imponer sus códigos también? No, tenés que adaptarte a los códigos del lugar donde estás, por supuesto. Pero a mí me atormenta que este hombre tan sinceramente esté pidiendo ayuda. Está destruido. Y que ninguna de las dos, que no dudo del cariño de ninguna de las dos, digo que también nosotros podemos estar equivocándonos, por esto quiero resaltar este punto. Sí. Con personas que queremos, podemos hacer esto. Claro. Ninguna de las dos es capaz de tomar una decisión salomónica y decir, bueno, nada, me voy. O, bueno, nada, me callo. Porque en realidad él lo dice tan claro. Por favor, les pido ayuda. Yo no sé qué hacer en esto. ¿Por qué no lo ayudan si tanto lo quieren? Silvia, ¿me dejas ver? Voy a chequear un poco las redes sociales. Ustedes pueden estar opinando, ¿eh? Estamos poniendo un hashtag. Es difícil cuando se trata de una cuñada. ¿La cuñada es familia? Sí. Lo pregunto, ¿eh? ¿Es parte de la familia? Porque muchos dicen, es parte de la familia cuando te llevas bien. Ahora cuando te llevas mal, ¿sigues siendo parte de la familia? ¿Es familia para vos tu cuñada? No. No es familia para vos. No. Por más que sea la hermana de tu propio esposo. No. No es familia para vos. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de preguntar? ¿Es familia ella para vos? No. No es familia tampoco para vos. Para vos sí es familia. Ni que fuera una granja para que sea mi familia. Para vos, las dos son familia. Y querés te tardar de unir. El tema es que son el agua y el aceite. Dejame ver lo que están diciendo ustedes en las redes sociales. A ver, a ver, chicos. Mercedes y Taty dice, cuñada va a hacer hashtag, chicos. Esa tipa solo vino a separar a la pareja. ¿Corre riesgo de un matrimonio para vos? No. No. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Vos viniste a separar a la pareja? Es lo que más quiero. Ojalá que se me haga el milagro. ¿Es lo que más querés? Sí. Pero pará. Porque mi hermana merece una mejor mujer. Pero pará, pará, pará. A ver, ¿a qué te referís con mejor mujer? Una mujer buena, una mujer. Soy una señora, querida. Una señora. Es la mamá de los hijos también, pero vos la conocés bien a ella como para decir sí, quiero que se separen o es por la discusión esta. ¿Y vos te pasa algo? La conocí ahora bien. Ahora, desde que vine de Paraguay, empecé a conocerla, como es realmente. Hay cosas que vos sabés que, por ejemplo, él no sabe. ¿Puede ser, Nico? ¿Qué sabe de mí? A mí, te juro que el puede ser no me gusta nada. ¿Qué sabe de mí? A mí, a mí, acá hay una pregunta muy clara de un televidente nuestro que está en Twitter que está diciendo, esa tipa solo vino a separar a la pareja. ¿Qué sabés vos que, por ejemplo, el marido no pueda saber sobre su propia mujer? Que uno sí es el amor de su vida, o al revés, qué sé yo, no sé, no sé, qué sé yo qué puede pasar. ¿Vos sabés algún secreto? Muchas cosas. Yo, en realidad, si quería ser mala, hace mucho le iba a separar a mi hermano de mi cuñada, pero... ¿Cómo hace mucho la quería separar? No. ¿Para qué es feo que...? Perdón. No, no. Perdón. Si yo quería ser mala. Pero, pará, 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 pará. A ver, cuando esta pantalla habla por sí sola, que se ejecuta, viste, como que va con una especie de relato, ¿no? Acá yo veo una prueba, veo unas plantas, lo único que estoy viendo nada más. Le voy a dar play, chicos. Vamos a ver qué pasa, porque quizás las pruebas hablan por sí solas. Quizás una prueba reveladora, no sé, yo le puedo dar acá. A ver, Paola, perdón, ¿no? Yo las pruebas no las veo. Yo llego al programa, los conozco a todos ustedes. ¿Quién trajo esto? Bueno, pará, acá hay algo, hay un video, yo les pongo play. Yo no me hago cargo de esto que está acá, está avalado por la producción, acá la producción ya lo chequeó, dice, está todo ok. Ahora, no sé qué voy a poner. Voy a play, lo vamos a ver juntos. Ahora, espera, yo te digo a vos, y perdóname que te lo diga a vos también, yo no sé qué va a pasar. Lo único que me dice a mí la producción es que hay algo, ahí se ejecuta, yo le doy play y no sé qué puede pasar. Bueno, de verdad, quizás puede cambiar la historia de la familia, no sé si están los nenes mirando, las tías, la cuñada, los vecinos. Sí, están mirando todo. Bueno, bueno, yo no sé qué puede pasar, yo sé que estás bajoneado, yo sé que estás triste, estás cansado, yo le puedo dar play a algo que no sé si vos lo sabés, no sé si vos lo sabés o vos lo sabés. Qué feo y qué feo pienso, no sé, cuando en la familia hay secretos. Recién Silvia lo decía, ¿no? Qué lindo sería que en una pareja uno pueda dejar el celular sin la contraseña, qué lindo que en una pareja se hay contraseña por seguridad que se pierda. La cepa. Digo, qué linda que es la palabra confianza en la familia. Ahora, qué feo que es cuando viene un tercero, te rompe todo, o sea, es el antisaumerio, te corta la armonía de la casa y te dice, yo conozco cosas de vos que ni tu marido ni esta mujer saben y que si traigo esto y pongo play y después me ponen a mí a dar la cara, termino rompiendo parejas acá en yo del problema. Entonces, acá a mí me gusta defender la verdad ante todo. Por más que duela, dicen que la verdad tiene que ir de frente. Le voy a dar play al video, señores. Le voy a dar play a este video y perdón, Paola, perdón a todos, perdón a la familia. A mí me están diciendo que esto puede ser una prueba reveladora. Y si esto es una prueba reveladora, agárrense, chicos. Doctor Carp se me da el ok, Silvia se me da el ok. Y no sé, él dijo que la familia está viendo. Bueno, lo vamos a ver. Digo, me parece que es correcto la prueba. Es correcto. Si hay que poner pruebas en un juicio, se ponen pruebas. Hay que ser así. A ver, chicos. Paola, me voy a quedar acá y lo voy a mirar con vos. Está bien, pero no sé qué es. Tranquilo, Lungu, y por favor, a todos les pido. Si esto genera enojo, si esto genera angustia, tristeza, respetemos. Yo voy a respetar la palabra de cada uno. Cuidemos, hay mucha gente mirando del otro lado. Lo vamos a poner, ¿ok? Lo vamos a poner. Vamos a darle play, señores, a esta prueba que parece que es reveladora. A ver. Digo, acá estoy viendo un abrazo. Se ve vertical. Pará, pará, pará. Esto debería ponerlo... Si lo pongo así, esto está grabado medio raro. A ver, a ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Voy a chequear. Esta es la parte que a mí me gusta investigar. Y perdón. Yo acá veo una... No sé si se ve muy clarito, chicos. Una, dos personas. Acá en la figura, ahí se ve un hombre. Ahí la están viendo. Acá se ve un hombre. Y acá, perdón. Y acá se ve otro cuerpo. Perdón, ¿eh? Perdón. Les doy play y miren la acción. Hay dos personas que se están abrazando. Es lo que veo que son dos personas que se están abrazando. Voy a borrar el dibujito. Está raro. Pará, 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 pará. ¿Quién me quiere... ¿Alguien me quiere explicar algo de esto, chicos? Preguntale si conoce esa plantita que está enfrente de su casa. ¿Qué es esta plantita? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Pregunto. ¿Esta es tu casa? Es mi casa, pero no soy yo. No soy yo, ¿eh? Es tu casa, pero no sos vos. Sí. Y te lo pregunto a vos. ¿Quién es? ¿Quién es? Es la supuesta señora. Es la supuesta señora. Ah, es la supuesta mamá correcta. Claro, la que trabaja en casa. ¿Es ella? La que cocina, la que lava. ¿Es ella? ¿La grabaste? ¿La grabaste vos? Preguntale a mi hermano si conoce el buzo ese que tiene ella. Es el buzo de mi hermano el que tiene ella. Antonio, te lo pregunto a vos. Ahora, ¿este buzo blanco me estás hablando? Sí, ese es de mi hermano. Ese buzo ahí que se ve ahí, ¿es ella? ¿Es ella? ¿La reconoces? Sí, es ella. ¿La reconoces? Ahí está, le voy a hacer un zoom. Ahí está, hermano. Ahí está. ¿Sos vos o no sos vos? No sos vos. No sos vos. No. Lo estás negando. Antonio, Antonio, no soy yo, ¿eh? Antonio, no soy. A ver, a ver, a ver. Qué ridícula. Esa risa de malo. Paren, 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 chicos. A ver, a ver. A nadie le gustaría, a nadie le gustaría que en televisión, en vivo, le pongan a su pareja abrazando a otro tipo, ¿ok? Entonces, si es ella, dicen que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie. Nadie muere mucho, chicos. Ahora, empezó a defender a la familia. Dijo que la cuñada era insoportable, que era una metida, que no sé, que era un mequetrefe, no sé qué cosa. La relación con el marido, a este lo manejo así nomás, caía así. Y de repente viene la cuñada, claro, ¿por qué labura de noche? Viene la cuñada y le dice, ¿ah, sí? ¿Vos me querés guardar a mí en un programa? Mamá, te la mando a guardar a vos. Y puse ese video. Ahora, pregunta. Para, Antonio, tranquilo, tranquilo. No soy. Pregunta. Amor, no soy. Pará, pará, pará. Pará un segundo. Pregunta para vos. Decime, Nico. Vos laburás toda la noche, te lo dije recién. Y sí, es cuando yo no estoy, no sé qué pasa nada. ¿Sabés quién es esa persona de espalda? La llegas a hablar con un amigo, un familiar. A ella la reconozco, no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el que supuestamente viene a arreglar la cañería en casa. ¿El plomero? Es el que supuestamente viene a arreglar la cañería en casa. Ahora ya sé la tubería que está dañada. Ah, y vos lo sabés. Son malas, ¿eh? Son malas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira quién habla de maldad, ¿eh? ¿Cómo? Es un amigo. Es el señor que viene a cambiarme el cuerito, que me arregla el tema de lavarroja. Perdón, ¿está bien que uno se abrace con el plomero? ¿Uno se mide los abrazos? Chao, Ricardito. Gracias por haberme destapado la cañería. Hay como un frota-frota. Lo vamos a ver porque si es el plomero, ¿qué sé yo? Lo vamos a chequear. Yo no sé si está bien o no está mal. No podía venir durante el día y vino a la noche. Pará, 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 pará. ¿Saben qué? La peor cosa... Hoy lo charlaba en la radio más temprano. No sé por qué justo hablábamos de la infidelidad, ¿no? Pero decía... Cuando uno es infiel, ¿no? Al amante se lo quiere o se lo respeta. Es lo que primero preguntaba. Y lo segundo. Hoy leí un estudio, y esto no es joda, que dicen que tanto las mujeres como los hombres son igualmente infieles. Hace 10 años, ese mismo estudio decía que en un 10% más los hombres eran más infieles. Y el tema es que las mujeres ahora están como retomando la cosa... Ay, perdón, perdón, perdón. Pará. No debe ser fácil que venga tu propia cuñada... Es mentira, Nicolás. Estás con los ojos llorosos. Es mentira. Sos mala. ¿Por qué? Sos mala. ¿Por qué? ¿Estás tratando de contar una historia que es falsa, en realidad? Sí. O sea, esto que entendemos nosotros como si fuese un abrazo de amor, porque acá hay ternura, de verdad. No existe ese amor. Te estoy mintiendo una historia mentirosa para separarte de tu marido. Sí, es el señor que viene a arreglarme las cosas. No puede venir durante el día, viene a la noche. Sí, ya sé la tubería que está dañada ahora. Ahora ya sé. Ahora ya sé la tubería que está dañada. Antonio. Antonio. ¡Pobre Antonio! Bueno, Antonio, pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo, pará. No lo puedo ayudar. ¿Sabes qué veo? Si por tu culpa pierdo todo, pierdo a mi familia, pierdo a mi marido, me vas a conocer. Va a ser tu culpa. Va a ser tu culpa. Salimos de acá y te agarro de los pelos. No, no, no. Porque acá. Salimos de acá y te agarro de los pelos. Pará, pará, pará. Pará un segundo, por favor. No voy a permitir perder todo. Contámelo a mí. Contámelo a mí. Recién nos conocemos, yo veo que estás súper emocionada. ¿Qué es Antonio para vos? Es todo. ¿Qué es todo para vos? A ver, contámelo, porque decime que soy el papá de tus hijos. Sí. Una mujer cuando decide ser madre, si es que busca un hijo, es porque tiene una entrega de amor total hacia su esposo. Sí, sí, sí. ¿Qué es para vos él? Es mi amor. Es tu amor. Sí. ¿Serías infiel alguna vez a tu amor? ¿Le serías infiel o no? Perdóname. ¿Alguna vez le fuiste infiel a tu pareja? No. Para, porque si vamos a blanquear, blanqueemos en serio. Te pone mal. ¿Alguna vez te confundiste? ¿Te pasó algo con otra persona que nosotros no sepamos que lo quiere decir? ¿Sabés qué pasa? Te está mirando tus hijos, te está mirando tu familia, te está mirando el barrio entero también. Muchísima gente de lo otro lado que está mirando. Y pienso también cómo vas a quedar vos parada. Si como una mentirosa o como una mujer que dice la verdad, como una mujer que va de frente. A ver, si uno se la mandó, la tiene que blanquear. Si no la blanqueás, tarde o temprano te cae encima. Tarde o temprano te cae encima. ¿Querés decirle algo a tu marido? ¿Lo tenés acá? Quizá no lo ves durante la noche, quizá no hablan durante todo el tiempo de los nenes. Decíla ahora. Es decir, que te lo diga. ¿Vos estás preparado para que te lo diga? Lo que sea. Ya, las evidencias están. A ver. Mirá, yo te quiero, sos todo. Pero no estás durante el día. Digo, durante la noche. Sí, pero sí tengo que laburar. Porque está durmiendo. ¿Y qué? No salimos. ¿Hace cuánto no estás con él? Hace un montón. Hace mucho no están juntos. Pero sí tengo que laburar. Y vos llegás cansado y no querés saber nada, querés dormir todo el día. Ahora, pregunta, pregunta, pregunta. Él no está, sentís que no te dan compañía, sentís una insatisfacción con tu marido hoy en día, labura todo el día, después viene y duerme. Como decías, no te saca a pasear. Pero no te saca, no quiero decir eso. No van a pasear, no te hace compañía, no está con vos. No te escuchan, no charlan. no nos sentamos a tomar mate, no hablamos, no nada. Y después está esta que mete todo el día. Está todo el día. Pero pará, hay algo que vos querés decir que lo presiento y no sé si lo querés decir hoy, si se lo vas a decir después. Tenés absoluta libertad de decírmelo a mí y decirme, mirá, la verdad que no lo quiero hablar ahora o sí, lo quiero decir. Porque me parece y te va a hacer más mujer, lo que sea. Si es bueno o malo, te la mandaste, es síntoma de grandeza también poder blanquear las cosas y poder ir con la verdad de frente. Ahora, ¿vos le estás siendo infiel a tu marido? ¿Estuviste con otra persona mientras tu marido está laburando o está durmiendo o no está con vos? Sí. ¿Estás teniendo una relación paralela? ¿Estás teniendo una relación con otra persona? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo es esto? Hace un año. ¿Hace un año que estás con otra persona? ¿Y con esa persona haces todo lo que no haces con tu marido? Perdón que lo pregunto así, pero es así. Mirá, pero esto podemos hablar después en casa y ver cómo se va a hacer. qué hablar, no, qué hablar. A ver, a ver, pará, 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 pará. ¿Vos sos un laburante? Sí. ¿Vos estás todo el día rompiéndote el lomo, llegás a casa, ponés la guita en la mesa y decís, me voy a descansar, yo lo hago todo por mi familia. Claro. Todo lo que haces es por tu familia. Todos los días. ¿Pensaste alguna vez de la mujer de tu vida, de Paola, que te pedía ser infiel? No. ¿Vos le fuiste infiel alguna vez? No, jamás. Jamás le seguí y se te cruzó por la cabeza. Jamás. Todo de noche. ¿Vos sabés lo que es laburar de noche? Horrible. Horrible. Sí. Vengo, tengo que venir, dejar la plata y algunas veces descanso, algunas veces no. Tienes que ver con los chicos. Claro. Porque también lava, plancha, porque lo que no hace ella es él. Ah, la voy. Ah, vos también lavabas, plancha. Sí, está jodido. Sí. Sí. Pero, ¿y vos no lo ayudás a tu hermano tampoco? Sí, sí, lo ayudo. Sí, lo ayudo. Pero ya es poco. Esperá, esperá, esperá. Que venga tu mujer y encima en vivo, con la cantidad de gente que está mirando al otro lado y yo de problema, que de verdad hay muchísima gente que está mirando a tu historia. Estoy destrozónico. De verdad, pará, pará. Yo te lo pregunto, te lo pregunto, ¿querés sentarte? No, no estoy bien. ¿Estás seguro? Estoy bien. Si querés nos sentás, me charlamos. No, 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 estoy bien. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Qué tenés ahora? ¿Tenés bronca? ¿Tenés tristeza? ¿Tenés impotencia? ¿Te cayó un baldazo a agua fría? Y la verdad, todos juntos, todos juntos tengo que estar. ¿Por qué? Algo que no... Aparte que el corazón esté roto ahora, no... Vos la amás a ella, ¿no? No, padre. Y es la mamá de mis hijos. Pará. Son años. Pero pregunto, pará, pará. Porque uno me parece cuando dice la mamá de mis hijos separa la pareja. Vamos a ese momento cuando vos te enamoraste a ella y la elegiste para que sea la mamá de tus hijos. ¿La amás a ella? ¿La seguís amando con el primer día? Sí. Hasta este momento. Sí. ¿Y qué pensás que es lo que te hizo a vos? ¿Es un reclamo? ¿Es un llamado a atención? Que venga y que lo blanquea acá. ¿Qué es? La verdad es una cara dure es lo que me hizo. ¿Una cara dure? Sí. Humillación. O sea, perdón. Me siento humillado. No, no es una humillación. Es una torranta. ¿Hubiese preferido que no lo hubiese dicho? No, sí. ¿Hubiese preferido que lo oculte? Claro. A ver, a ver. No es una humillación. Vos también tenés gran parte de culpa en eso. A ver, chicos, a ver. Perdón, porque este abrazo... ¿Esta es la persona? Sí. Esta es la persona. O sea, tu propia cuñada sabía de esta historia. Yo no estaba enterada que sabía y no sabía. Para eso salías, ¿no? Sí, claro. Pero vino a blanquear esta situación. ¿Hasta cuánto más ibas a estar con esto? ¿Cuánto más uno puede estar con la culpa de estar viviendo una vida paralela que no es la vida de uno? ¿Cuánto más se puede sostener? ¿Por qué pasa esto? A ver. Nico, discúlpame. ¿Sí? Por eso es que yo la estorbaba a ella. Por eso es que ella quiere que yo salga de su casa. Porque ella se da cuenta que yo en cualquier momento la iba a descubrir. Entonces la molesto. A ver, Silvia, de verdad que fue para otro lado el caso. Yo pensé que venía por otra cosa. Pensé que venía por algo de enojo. ¿Vieron lo que es este programa, no? Empezamos con algo, escarrabás un poquito y saltan 10 problemas más. A ver, Silvia, no sé qué estás viendo. No, no, yo estoy viendo un agravante. Porque además de haberle sido infiel a este hombre, lo estás haciendo responsable. O sea, que no solamente le metes los cuernos, sino que le decís bueno, mirá, gordo, ponete las pilas. Porque si vos no te ponés las pilas, el tipo está trabajando, corazón. Si no te gustó hace un año el tipo de relación que ustedes empezaban a tener, lo lógico es separarte. Pero no podés estar abusando del trabajo que tiene este hombre y para colmo terminar echándole la culpa. Esto me parece que es un agravante tremendo. Una locura. Escúchame, escornudo por vos, querida. A ver, Paola, a ver, a ver, a ver. No puedo hablar. Tranquila, tomo un poquito de agua. Tranquila, te sentís avergonzada ahora que te están mirando tus hijos, tu familia. Sí, obvio que sí. ¿Qué sentís? Yo no vine por esto, vine porque no quería verla más a mi cuñada. Viniste por cínica, por eso viniste. A ver, a ver. Yo no quiero perder a mi marido. Antonio, no quiero perderte. Por la torranta te pasaste. Te podés callar. Te podés callar, por favor. Vos vas a salir de casa ahora. No. Ella se queda. Esto es una venganza. Con vos la que sabís. Pero nosotros tenemos que hablar. A ver, Paola, un segundo. ¿Es una venganza tuya? ¿Lo estás disfrutando esto? Y lo admito, y lo disfruto, y no sabes cómo. Lo disfrutás. Sí. Por mala le pasa esto. ¿Qué le sacaste a tu hermano? ¿De qué se libró tu hermano si es que deciden separarse? No, no le saqué nada. Lo liberé. Lo liberaste. Claro, ahora mi hermano va a ser feliz. ¿No lo reconocés como tu hermano? ¿Cómo? ¿No lo reconocés como tal? No, él es mi hermano. Él es mi hermanito. Siempre. Yo quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Que esto a veces pasa, ¿no? Cuando un hermano decide meterse en la relación de otro hermano, es porque no ve lo mismo que venía viendo hace tiempo. ¿Quién conoce más a un hermano que a un hermano? Sobre todo cuando tiene buena relación, ¿no? ¿Y saben qué pensaba? Digo, ¿hasta qué punto uno se puede meter? Cuando ve mal a alguien. Pero ahora, si no se mete, ¿hasta cuánto uno puede soportar la culpa de no poder ayudarlo también, no? Son esas cosas que uno, uno todo el tiempo está poniendo en la balanza. Porque a veces, el meterse hace que se termine peleando con vos, es riesgoso que te terminen odiando, que es como el malo de la película, hasta que el tiempo lo demuestre. Pero de acá hasta que pases el tiempo, a veces pasa la vida entera o a veces pasa poco tiempo, como acá. Digo, vos decidiste meterte, vos lo escuchabas mal a tu hermano y fuiste hasta las últimas consecuencias. Así mismo, Nico. O sea, ella, a la imagen que tiene en el barrio, es la mujer buena, laburante, la que cuida la familia. Sí, la señora. ¿Y ahora qué es? Ahora es la torranta del barrio. A ver, Paola. A ver. Antonio, me preocupa más mi marido que esta. ¿Qué te va a preocupar? ¿A vos te preocupa el plomero? No, vos te vas a ir. ¿A vos te preocupa el plomero? No, cuando lleguemos en casa vamos a hablar. No, 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 te vas a ir. No, no te puedo ir. No, no, te vas a ir. Yo te quiero a vos. Ella se queda, vos te vas. No, no se puede quedar ella. Antonio. ¿Te hagan a pedirle disculpas? Perdón. Si tenés dónde ir. A ver, a ver, a ver. No tengo dónde ir. A ver, a ver. Este muchacho, este muchacho que apareció en tu vida y que como vos decís, en todo ese tiempo que estás sola. Y ahí había... ¿Qué pasó? ¿Un perro o un chico pasó por ahí? A ver, no sé. A ver, déjame verlo bien. Parece que pasa un chico por ahí. ¿Hay un niño? A ver, déjame verlo bien. Ahora lo ponemos de vuelta. ¿Es uno de sus hijos? A ver. A ver. No, no, es un perrito. No, menos mal. Menos mal. No, sí, porque si fuese un hijo sería mucho más grave. A ver, doctor, ¿qué está viendo acá? Digo, una torranta. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto total. ¿Ustedes están casados? ¿Ustedes están casados legalmente? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, están dadas las condiciones para separarse, claramente. ¿Y en el divorcio qué pasa? Bueno, hoy en día el nuevo código dice que no es causal de divorcio. Pero si hay un adulterio, ¿es un agravante o no pasa nada? Bueno, es cuestión de análisis. Lo que sí veo que la señora se tiene que ir ya de la casa. Se tiene que ir ya de la casa. A ver, a ver, Paola. A ver, espera, espera, espera. Esperá, vamos a entender esto. Por algo la tenemos a Silvia, especialista en vínculos. Por algo la tenemos al doctor Karp. Tenemos todas las aristas de lo que pasa en este caso. La relación que vos tenés con este tipo, que le acabás de blanquear, me imagino que a vos también te cuesta. Sí. ¿No se lo habías contado a nadie o a alguna amiga lo sabía? Nadie. ¿Nadie lo sabía? Nadie. Nadie. ¿Y cómo te sentías cada vez que estabas con él? ¿Sentías felicidad o era una abstracción a los problemas que vos tenías en casa? ¿Qué pasa? Era porque... A él lo querés, era una relación sexual. No, no, no lo quiero. Era porque me sentía sola, todo el día lidiando con ella, con los chicos... ¿Cómo sola? ¿Qué mentira esto? Porque hace tres meses que estoy. ¿Vos hace un año que estás con él? A ver, Antonio, ¿vos no le creés lo que dice? No, no le creo nada. ¿No le creés? Vos no lo conocés al tipo este, ¿no? ¿No tenés idea quién es el plomero? No, no, no. Ni idea. Ni idea quién es. No, no, no. Ni idea quién es. ¿Vino acá? ¿Vino? No, no, no. ¿Llega a venir? ¿Por qué? No, 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 no. Llega a venir, ¿saben lo que pasa, chicos? Es tremendo. Quiero saber qué están opinando ustedes en las redes sociales. Este es el hashtag que estamos usando. De verdad, me interesa mucho tu opinión. Arroba Joe Problemas en Nueva en nuestra cuenta de Twitter. Cuñada Vaga hace el hashtag. En Facebook, en Instagram. Estamos en todos lados. Se está viendo en las redes sociales este caso en tiempo real. Quiero saber vos qué te pasaría si tu pareja te hace esto. ¿Qué pasaría? Vamos a ver los tweets que hay. A ver qué pasa. Y perdón, te los voy a leer ahora delante tuyo porque, de verdad, fíjense ustedes cómo van cambiando las opiniones de nuestro público una vez que va avanzando esta historia, ¿no? Cuñada Vaga, qué vieja atorranta. Y esto te lo dicen a vos, Paula. ¿Te sentís que sos una atorranta? No. ¿No te sentís así? Me equivoqué. Qué perra es para meter los cuernos hace un año. Dice Sabri. Bueno, a veces pasa. Ahora, ¿un año llevando una vida paralela? ¿Cómo te sentiste este año? ¿Llorabas sola? ¿Dormías tranquila? Cuando yo se acostaba al lado tuyo, ¿qué abrazabas? Culpa. Tenía mucha culpa. ¿Abrazabas la culpa? Tenía mucha culpa. Pero a la vez me sentía sola. Esta persona estaba conmigo, me daba cariño. Él estaba cansado siempre. A la mañana durmiendo siempre. Y después hablaba más con ella que conmigo. No tenían tiempo de estar juntos porque vos le metías cosas en la cabeza a él de mí. Por eso no tenían tiempo de estar juntos. Porque él llegaba y le peleaba. Vamos a relajarnos un poco. Por favor, si le pueden dar agua a Antonio y una cejita que se siente no debe ser nada lindo. A esta hora donde hay tanta gente y al otro lado estoy pensando, veo a Silvia, veo al doctor Carl que están anotando sus conclusiones también, se viene el corno del silencio, el momento de las definiciones de los que están viendo en este caso. ¿Qué van a decir? Digo, ¿está bien? ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Sí o no? Te lo pregunto a vos, Antonio. Te lo pregunto a vos. Sé que estás enojado, sé que estás dolido. Relajate un poco, pensalo bien. Te voy a dar unos minutos para esta pregunta, no me la contestes. ¿Se puede llegar a perdonar esto que te está haciendo tu mujer o ex-mujer? ¿O es algo que por lo menos amerita un café o una charla después del programa? Bueno, respóndemelo después. ¿Hacemos una pequeña pausa cortita? Muy cortita, de verdad. Dame unos minutos por lo menos para que se relajen algo y ya venimos con más. Chicos, denle un poquito de agua. Pausa, llévanos. Vale, mándale. Señores, acá estamos en el show de problema Mamita. De verdad, lo que se está viendo acá es muy difícil. Si te acabás de sumar a la pantalla, esto es lo que está pasando. La verdad que un caso que se dio vuelta porque vino Paola a denunciar a su propia cuñada, a decirle que se había instalado en su casa. La cuñada es la hermana de su esposo, que se había instalado en su casa, que era una vaga, que pa, que pum. Entró el esposo, conocimos la vida de él, un tipo que, según su propia hermana, es un dominado por su propia esposa. El caso venía por ese lado. Pero la cuñada que fue acusada fue por más y dijo, ah, sí, vos me estás acusando de todo esto. Se dedicó y un día a la noche la grabó al abrazo con un hombre y por eso Paola terminó blanqueando que ese hombre es su amante hace un año. ¿Por qué? Porque su propio marido trabaja durante la noche, dice que no lo ve, que no está con ella, que se siente sola. Y esto es lo que está pasando en este mediodía. Es lo que está pasando, de verdad, las caras son estas, son caras largas, son caras de tristeza, de impotencia. Todavía me acuerdo la pregunta que le hice antes de la pausa al marido, que le acaban de decir que lo engañan a Antonio. Le pregunté si esto lo va a perdonar, si no lo va a perdonar, por lo menos si le va a dar un café a su propia esposa después de ver esto. Este video que fue la prueba reveladora donde vos al principio lo negaste, donde vos dijiste que no era nadie, que era el plomero, que era un tipo que solamente iba a la noche a tu casa porque podía trabajar de noche. Y era un abrazo como muy cariñoso. Acá notamos que había amor y tu propia cuñada terminó admitiendo que es tu amante. Vos lo dijiste, vos la grabaste. Sí, yo la grabé. A vos te lo pregunté, ¿esto fue una venganza tuya que te salió bien? Sí, perfecto. La venganza se come así como platos fríos. Eso no es la primera noche, fueron varias. O sea, fueron varias noches. Después se me ocurrió grabar y mostrárselo a mi hermano, pero como íbamos a venir acá, bueno, se me ocurrió. Traerlo para acá. Claro, para que todo el barrio vea la torranta que es ella. Sos mala, sos mala. ¿Te arruinó la vida o te ayudó a salir de algo y blanquear esta situación? No, no, porque esto no significa nada para mí. En el corte traté de ir a hablar con él y no quiere hablar conmigo. No te quiere hablar. Antonio, Antonio, a ver chicos, por favor, ¿cómo te sentís? Devastado, Nico, devastado. Estás liquidado. Sí. Ahora, te lo pregunté antes de irnos a la pausa, te di unos minutitos para que te relajaras, sé que vienen los productores a hablar con vos también, rárate un poco de agua, relajarte un poco, debe ser difícil. Decime, estás cansado porque laburaste esta noche, estás muerto. y bancarte toda esta situación. Y ahora no sé cómo ir. Ahora, para. ¿Te vas a tomar un café con tu esposa, ex esposa, no lo sé? ¿O para vos ya la infiria no se perdona? Como vos lo dijiste, ex esposa. Ex esposa. Así mismo. O sea, vas a iniciar los trámites del divorcio. Sí, así mismo. ¿Y vos estás contenta vos? Muy contenta. ¿Estás feliz? Feliz. ¿Y de verlo así a tu hermano destruido? No, se le va a pasar. Él es mi hermanito, yo lo cuido, yo le aconsejo. ¿Estás feliz por verla mal a ella? Estoy feliz porque la terapia se va. Señores, lamentablemente no tengo más tiempo en el programa, pero es un caso durísimo lo que ha pasado hoy. Quiero escuchar tu opinión. Han explotado los teléfonos, de verdad. Y hoy voy a tomar una decisión también, porque me parece importante, quiero saber, quiero medir lo que ha pasado. Más allá de la cuñada, el conflicto fue para otro lado. El conflicto ahora es entre Paola y Antonio, entre esposos. Una denuncia de infidelidad que cambió todo este matrimonio. Por eso quiero medir esto que está pasando. ¿A quién le creíste? ¿A Paola o le creíste a Antonio? ¿A quién apoyaste? ¿De qué lado te pones? Lo quiero ver en pantalla. A ver qué dice nuestra computadora. Bueno, se aplastaste, Paola. A ver, a ver, a ver. No aplaudas. No aplaudas, me parece que no hay que aplaudir. Ok. El 14% de la gente te apoya a vos o te entiende, o sea, nada. El 86% de la gente te entiende a vos, Antonio. El 86% de la gente. Te da un poco alivio por lo menos entender que toda la gente que te está viendo que es un montón está de tu lado o no significa nada. Es la nada misma. Y ahora mismo, Nico, nada. Qué duro también volver acá y explicarle a tus hijos. ¿Podés venir para acá, Antonio? Vení para acá. Lo voy a hacer por primera vez. También voy a cambiar esta situación. Perdón a nuestros observadores, pero lo voy a hacer por primera vez también. Ponete acá al lado mío. Vení, Paola. Ponete acá al lado mío. Vos, Carmen, quedate acá observando después de todo lo que acabas de vivir. No sé si observando o disfrutando. Porque en este momento es el momento de las definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? A él lo defino como un hombre verdaderamente en problemas. Muy débil. No sé qué va a hacer. Yo, por supuesto, estoy a tus órdenes. Pero a vos, corazón, esforzándome muchísimo en el corte, en no juzgarte porque no está bueno. Te digo que no caigas en la tentación de hacerte la que la Virgen te habla, porque entre que te hacés la mojigata, eso agrava la causa. Doctor Carl, ¿cómo lo define? Al señor Antonio, desde ya me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Él es al ofo. Muchas gracias. Es mi especialidad. Así que cuando quiera me llama y nos ponemos en contacto. Dale. A usted le digo que no le alcanzo una vida para pedir perdón. Así que yo sí la juzgo. Yo sí la juzgo. Y que se vaya buscando un buen abogado también, ¿no? Porque si está usted atrás de todo esto... No es de mi incumbencia. Ok, no le interesa. No, mi amor. Su cliente es ese. Ok. Vamos a ir al cono del silencio y en el cono del silencio los voy a meter a ustedes dos. También por primera vez tomé la decisión de cambiar todo porque me parece que el conflicto es este ahora. Y ¿sabés qué siento? Que Carmen se está comiendo este plato de venganza frío. Lo está comiendo, lo está disfrutando. ¿La ves que está disfrutando? Vamos al cono del silencio. Vení que te voy a ayudar a bojar. A ver, tranquila, despacito. Vení ahí. Vení acá, por favor. Vengan acá. Que baje el cono del silencio, por favor. Pónganse enfrentados. Voy a cortar el micrófono de ustedes. Si quieren hablar, hablan. Si no quieren hablar, no hablan. Pueden hacer lo que quieran. Pueden dirigirse la palabra como quieran. No sé si sentís vergüenza, dolor, si va a haber un arrepentimiento, un perdón. Si vas a perdonar o no, lo deciden ustedes. Ustedes son la pareja. Ustedes vinieron acá a este programa. Tienen un minuto a partir de ahora. Vamos. Un día muy, pero muy difícil. De verdad. Le quería agarrar la mano y obviamente no. Esto es lo que está pasando. Es Paola. Es la esposa. El marido le acaban de decir que es infiel. Está arrepentida a ella. ¿Le podemos creer a una persona que durante un año vivió una relación paralela que está arrepentida? ¿Le habrá querido decir esto antes al marido? ¿El marido no la escuchó? Ella arrancó diciendo mi cuñada lo limpia, se come todo. Y de repente la cuñada le dijo así, vos denuncéme todo esto, yo tengo una sorpresa para vos. Y le terminó dando un video que le terminó reuniendo el matrimonio. Es el video que llegó a grabar de ella abrazándose con un plomero. Yo no sé, si es de las personalidades negadoras todavía puede decir, ¿sabés qué? Con él no pasó nada. Fue solamente un abrazo. Pero terminó reconociendo. Lo blanqueó acá. Dijo, ¿sabés qué? Hace un año que soy su amante. Hace un año que estoy con otra persona. Porque mi marido no me da bola. Labura todo el día, llega acá y no pasa nada. Y era lo que sucedía a su propia cuñada. Lo engaña con el plomero. Dios da tu identidad. Levantá el cono en silencio. Señores, ya hablamos acá. Ya hablamos. Se dijeron todo. Yo simplemente lo que hago acá es ir preguntando. No me puedo poner al lado de nadie. Nosotros nos conocemos. No voy a decir que no me afectan las cosas que pasan acá porque sí duelen. Y la verdad que un matrimonio de tantos años con hijos se derrumbe por esto y por estar acá y por todas las cosas que pasaron es difícil. Me imagino que no hubo acuerdo. No, no hubo acuerdo. Señores, no hubo acuerdo en el juego del problema. Estaba clarísimo. Estás muy enojado. Le ofreciste hablar, le ofreciste conversar. Sí, le pedí que me perdone, que cuando lleguemos a casa hablemos. No, no. Pero se tiene que ir ella porque con ella en casa no podemos hablar. Vos te vas y ya se queda. Ok, ok, ok. Lo vamos a dejar acá si después que ahora tiene que ir a la casa y sacar las cosas. ¿La casa es tuya? Sí. Es mía. Bueno, vas a tener que consultar con el abogado. No sé si es un bien ganancial, no sé la verdad. Vas a tener que consultar con el doctor Karp que se puso a tu disposición y vos veremos si te buscas un abogado porque esto va a seguir en otro lado. ¿Estás arrepentida? Sí. La verdad sí. ¿Y por tus hijos? ¿Cómo lo vas a decir a tus hijos que están mirando el programa ahora? Obvio. Igual son chiquitos pero sé que esto va a afectar... A todos. Sí. Antonio, subí allá arriba y te vas a ir con tu hermana. Se van a ir los dos puntos por aquel lado. Anda por allá. Por favor, Carmen, acompáñalo ahí. Los voy a saludar. Gracias por haber venido. Me imagino que tienen mucho para hablar ustedes. Mirá cómo los saludá. Está feliz la hermana. Feliz. Que se vayan por ahí, Lucho. No lo podés creer, Paola, ¿no? No lo podés creer. Voy a agarrar cuando salgo. No, bueno. ¿Estás enojada? ¿La vas a agarrar cuando salga? Sí. Porque todo esto fue causa de ella porque si no nadie se enteraba nada. Ah, ah, y hubiese seguido la vida así y tu responsabilidad. No sé si seguía así pero venir acá en un programa a traer videos vinimos para otra cosa pero esto es algo muy serio para tratarlo acá. Te agradezco por haber venido. Muchas gracias. Anda por allá. Bueno, chicos, por favor, cuídren la producción que salgan por su parado porque no está bueno que salgan juntos. Obviamente los vamos a acompañar. Cerramos el programa. Hasta acá llegamos. De verdad, gracias de corazón. Gracias, Silvia. Gracias, Dr. Karp. Impresionantes sus aportes. Siempre, de verdad, que ayuda muchísimo a que este problema vaya encontrando un cauce. A veces es lo malo, a veces es lo bueno. Es lo que pasa, es lo que nos toca. ¿Querés venir acá? ¿Te pasa algo similar? ¿Tenés un problema? Arroba, showproblemas en 9. Estamos en todas las redes sociales. Si nos querés escribir un mail, tranquila o tranquilo, el showproblema arroba canal 9.com.ar. De verdad, escribirnos. Hay un productor que se va a contactar por vos. ¿Y querés hacerlo por WhatsApp? Dar la cara, un minutito, un videíto, 11-33-03-0550. Te estamos esperando. Y ahora queremos que vengas acá. A veces las cosas se descubren de esta forma. Señores, gracias por acompañarnos y como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.